Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando unas deliciosas papas salteadas al limón. Se prepara súper fácil, chicos, como todo lo de este canal, pero lo mejor de todo es que quedan deliciosas y las vamos a estar haciendo en la sartén, no vamos a necesitar horno. Entonces, como siempre, chicos, aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando las cantidades que utilice para preparar esta deliciosa y fácil receta. Pero antes de ir con la receta, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Comenzaremos cocinando la papa. Yo estoy utilizando papa parda, estoy utilizando pequeña. Esta papa se identifica porque es un poco rojiza o rosada y la vamos a cocinar con un poco de sal. Y pasados más o menos 8 a 10 minutos, vamos a pinchar con un palillo y si este entra sin ninguna dificultad, eso quiere decir que ya está lista, vamos a botar el agua y vamos a dejar a que se enfríe por 5 minutos. Pasado este tiempo, vamos a comenzar a cortarla por la mitad para que sea mucho más fácil y nos quede muchísimo mejor. Vamos a cortar todas las papas por la mitad y cuando ya hagamos esto, vamos a pasar de nuevo a la estufa. Una vez picadas todas las papas en una sartén, vamos a poner el aceite y la mitad de la mantequilla y vamos a poner todas las papas o las que nos quepan en la sartén a dorar. Podemos darle la vuelta ya sea con una cuchara de silicona o con una pinzita como pueden ver que estoy haciendo yo. Vamos a dejar dorar por alrededor de 2 minutos o cuando veamos que están más doraditas las papas. Pasado este tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un huequito en el centro y vamos a poner el restante de la mantequilla junto con el ajo. Vamos a dorar por alrededor de unos 8 segundos, que no se nos queme el ajo y vamos a mezclar ahora sí tanto las papas con la mantequilla y el ajo. Luego vamos a ponerle las especias, orégano, laurel, tomillo, albahaca. Vamos a ponerle paprika, que es pimentón dulce y vamos a molerle pimienta negra. También le vamos a poner el zumo de limón y lo que vamos a hacer es mezclar muy bien. Vamos a hacer esto constantemente y esto se va a terminar de cocer hasta que el agua se reduzca a lo máximo, que en este caso viene siendo el zumo de limón. Le vamos a agregar el cilantro, vamos a mezclar un poco más y cuando ya veamos que está como casi solo aceitico, es momento de retirar. Podemos acompañar estas papas con una carne, con un pollo, con una salsita. Es súper rica para un snack o para una entrada, es deliciosa y como pueden ver, chicos, esto se prepara súper fácil. Un video de menos de 3 minutos explicándoles cómo podemos hacer estas deliciosas papas salteadas al limón. Entonces, chicos, con esto me despido. Espero que les haya gustado la receta, que me regalen un like si la prepararon. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!